Y para quienes siguen pensando que se puede vivir sin cubrebocas en esta crisis, vamos a ver cómo regresaron a las escuelas en Europa, en Francia, por ejemplo, 12 millones de niños regresaron a clases, los mayores, todos los niños mayores de 11 años deben usar cubrebocas y vamos a ver imágenes también de Reino Unido y de Rusia. Veamos cómo es un regreso a clases. ¿Tú te preocupes? Si yo respeto las consignas que me dicen, no, 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 no. Sí, estoy contenta de reivindicar todos mis amigos y de volver a trabajar. Bueno, yo tengo menos de 11 años, así que no tengo la habitación de los niños siempre, pero bueno, después son las reglas, son las reglas, yo lo portaría si hay que llevarlo. Podrán hablar más fuerte, eso es todo. Lots of good things about being back at school, getting to see my friends and just getting to play with my mates again. Lograron ya regresar a las aulas en algunos países de Europa, hoy fue el inicio del ciclo escolar. Aquí se nos dijo, ayer dijo el doctor López-Gatello, y lo volvió a decir, que si todo sale bien o cómo van las cosas, en octubre todo el país pasará a estar en semáforo verde, lo cual nos llevaría a pensar que hacia la segunda mitad de octubre, en algunas zonas del país, y en noviembre en prácticamente todo el país, se podrá regresar a las aulas. Pero vamos a ver, porque es solo un pronóstico del doctor López-Gatello.